Trabajadores protestaron frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas por la liberación de seis dirigentes sindicales que permanecen detenidos desde hace 10 meses. Denunciaron que estos encarcelamientos muestran una política de judicialización contra quienes ejercen activismo. Lo que han hecho es ver junto a sus familias cómo se deteriora su salud y por ello nosotros exigimos, junto a las organizaciones internacionales que han exigido su libertad, que esa libertad sea inmediata. Insistieron que el proceso legal de estos trabajadores ha sido injusto y arbitrario. También llamaron a una revisión de los casos, pues el juez del Tribunal Contraterrorismo que los llevaba, Maximino Márquez, fue encarcelado recientemente por corrupción. No es posible que este juez de terrorismo, que ha sido un terrorista, que le ha dado un terrato de terrorismo a todos estos trabajadores, no los hayan preso hoy y que no se hayan revisado estos casos para liberar a estos trabajadores que son inocentes, que lo único que han hecho es elevar su voz de reclamo en función de recuperar el trabajo digno para todos los trabajadores del país. Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Néstor Astudillo y Alonso Meléndez son los seis sindicalistas detenidos en julio pasado, pero también abogaron por otros trabajadores y activistas como Guillermo Zárraga, detenido desde 2020, Robert Franco, Joana González y Javier Tarazona. La Defensoría del Pueblo que se pronuncie precisamente frente al atropello que han recibido todos los trabajadores que hoy han levantado su voz. Según la coalición sindical, en los últimos 10 años ya suman 151 trabajadores encarcelados y aunque la mayoría de ellos ya fueron liberados, al menos 80 siguen con procesos judiciales abiertos. En el país hay actualmente alrededor de 284 presos políticos, según la última actualización que realizó la organización Foro Penal. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freitas. La Defensoría del Pueblo